Implementar políticas agrícolas para fortalecer el trabajo de mujeres rurales y campesinas. D. Diseñar e implementar políticas públicas que promuevan la agroecología con el objetivo de proteger el medio ambiente. E. Asistir a los agricultores y agricultoras para que estos sean capaces de establecer medidas de adaptación viables a los estragos del cambio climático. Aprobación de la reforma constitucional del derecho a la alimentación y a la aprobación de ley de soberanía alimentaria. Gracias por ver el video.